Un momento con... Una dama no se acompaña, además, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, sector servidores públicos, defensora de los derechos de los animales en Venezuela, además, que es una mujer joven y preparada. Tiene 34 años, es muy joven. ¡No parece! No vale. Parece que tuviera más. ¡No, Pedrito! ¡Ay! Lo hizo para meterse contigo, Andreina. ¡No es para romper el hielo, Andreina! Sí, pero mire, quiero contarles que Andreina es ingeniera. No, mentira. Ella parece que tuviera menos de edad de la que... No, no, es muy joven, pero además que también, mire, es ingeniera en mantenimiento industrial, tiene posgrado en gerencia de mantenimiento, extracción de crudos pesados, trabajadora de PDVSA y está optando por el sector trabajadores públicos, es decir, una mujer joven preparada que se suma a estas candidaturas de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí es donde tengo que decir el... ¡Claro! ¡Ajá! ¿Cómo es? ¿Cómo es, Andreina? Yo los escucho todos los días, así que tengo práctica. ¿Cómo dice? ¡Hola, hola, Venezuela! ¿Qué dice Pedro? Pedro Matasero, no me convence, Andreina. ¡No, otra Andreina! ¡Andreina no me convence! ¡Hola, hola, Venezuela! ¡Eva! Mejoro, Pedro, ¿te gustan? Me gustó el tono. ¿Te gustó? Sí. Te voy a contar, yo evalúo a los caballeros y Pedro evalúa a las damas, por eso es que Pedro es exigente. Pero dilo otra vez, Andreina, para verlo con más sabor, así, de mujer petrolera. ¡Hola, hola, Venezuela! ¡Ah, viste! ¡Ah, me gusta! Y como Andreina está practicando, saca un mensajito de este bolo, Andreina, a ver cómo, porque eres nuestra locutora invitada también. Te va a tocar anunciar. No, eso lo vas a leer. Ah, lo leo yo, sí. Lea a usted. Si es un piroco para Pedro y te mandan besos, tienes que levantarte, darle un beso, un abrazo. ¡Ay, qué rico! Sí, 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 sí. ¿Es un piroco para Pedro? ¿Y qué dice? Dice, un saludo desde aquí del Valle Morín, al sur del estado de Aragua, se les quiere un beso a mi Pedrito Bello. ¡Ay, qué rico! ¿Puedes venir y se lo das, Andreina, por favor? ¡Ay, yo sí soy tímido! ¿Dónde? Mira, acortó el camino, agarró los caminos verdes. Mira, Andreina tomó los caminos verdes para saludar a Pedro. Mira, ahora sí, vale, vamos a entrar en materia. Andreina es candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, en primer lugar, ¿qué te lleva a tomar la decisión de ser candidata? ¿Por qué sumarse al proyecto constituyente? Bueno, fíjate, un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando a través de los medios de comunicación revolucionarios. Mira, la propuesta de nosotros es netamente animalista, ¿no? Yo, efectivamente, trabajo en la administración pública, pero esta campaña, o mejor dicho, este proceso constituyente que vive el país ahorita es tan inclusivo que los defensores de los derechos de los animales también nos sumamos al llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro, porque es un llamado de paz. Y nosotros necesitamos la protección de los animales también para que pueda haber paz en el país, ¿no? Ese es nuestro aporte. Existen muchísimos más aportes de otros candidatos que estamos seguros que también ayudarán a conseguir esa paz tan necesaria, pero esa es nuestra lucha, nuestro frente de lucha. ¿Qué parte? ¿Sería bienestar social? Sí. ¿Se pudiera incorporar en esa área? ¿Cómo se lleva a la práctica? Bueno, mira, nosotros queremos, para explicarte la propuesta, te voy a decir brevemente el contexto en el que ella está enmarcada, ¿no? En la Constitución del 61 no se incluía o no contemplaba ningún artículo, absolutamente nada, sobre el ambiente. En la Constitución del 99 tenemos el artículo 127, donde dice que todos los venezolanos y las venezolanas tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano y el Estado tiene el deber de protegerlo. Sin embargo, nosotros ahora, con este proceso constituyente, queremos llevar ese artículo a un capítulo completo del ambiente. Por supuesto, ahí van a incluir a los animales, ¿no? Es redundante decir animales y ambiente por separado. Entonces, eso es lo que básicamente nosotros queremos, incluir un capítulo completo donde podamos explicar todas esas maneras de nosotros proteger a los animales y llevarles la condición de sujetos especiales de derecho, porque ellos actualmente están catalogados como objetos de derecho. Es decir, son una cosa, ¿no? Si alguien te rompe el carro, por ejemplo, o golpea a Camilo, ojalá que eso no pase. ¡No, conoce a Camilo! Claro que conoce a Camilo. ¡Camilo! Imagínate, si alguien te choca el carro o golpea a Camilo, es lo mismo. ¿Para ti eso sería lo mismo? No. Te pregunto, Dair. No, ¿verdad? Evidentemente no. Además, que se convierta en parte de la familia. Es parte de la familia. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Que con la Constitución, con los sujetos especiales de derecho, nosotros podemos establecer leyes que permitan sancionar severamente a quien genere condiciones de maltrato animal. Ahora, en esta situación que se presenta con la constituyente, es parte también de lo que establece la Constitución, la participación protagónica. Ahora bien, esto va a abrir dentro de la Asamblea Nacional Constituyente una gran discusión, debido a la aparición de grupos religiosos que maltratan al animal. Y eso, hay denuncias, cualquier cantidad de denuncias. ¿Qué es cómo se va a legislar en ese sentido? Porque, si bien es cierto, la Constitución establece la libertad de cultos, no menos cierto que también va a establecer allí algunas prebendas en cuanto a lo que es el crimen, porque para mí es un crimen. Y, por supuesto, que hay que regularse ese tipo de situaciones. Por eso, con la condición de sujetos de derechos de los animales dentro de la Constitución, ya nosotros de allí podemos derivar leyes que nos van a permitir, de alguna manera, prohibir ese tipo de actos. Porque, como bien tú dices, la Constitución prevé la libertad de culto y nosotros respetamos todas las religiones, absolutamente todas las religiones. Sin embargo, ninguna religión puede estar basada en el asesinato de seres, independientemente de la especie que sea. Es un ser vivo. Es un ser vivo. Como hace siglos, a nosotros nos parecía aberrante la esclavitud de los seres humanos, entonces nosotros ahorita esperamos que en algún momento también nos parezca una aberración andar matando animales por un culto que de verdad no entendemos por qué. Llegar a esos extremos, ¿no? Si se pueden hacer. De hecho, yo he conocido personas de esta religión en cuestión que me han dicho, no, mira, Andreina, yo sí me metí, pero yo nunca he presenciado eso ni lo he hecho. No lo practica. Yo ofrezco frutas a esos dioses, ofrezco, sí, frutas, pero no tengo por qué estar ofreciéndole la sangre de nadie, ¿sabes? Entonces, nosotros pedimos también respeto porque aquí estamos para los defensores de los animales. Aquí estamos. Ahora, sería un gran avance para Venezuela en lo que es la protección animal que esté plasmado en la Constitución, porque el sacrificio a los animales a nivel mundial se ha venido destacando. Por ejemplo, en España, donde ha nacido la Correa de Toro, allí este tipo de espectáculo que lo que hacían era sacrificar y hacer un circo con un animal allí, se ha visto un poco coartada, ¿no? Y aquí en Venezuela, por supuesto, está prohibido este tipo de situación. Fíjate, Andreina, nos corresponde hacer una pausa. Acá, mira, voy a saludar a Juan Carlos Alemán, que además está en sintonía y propone también preguntas y consultas para nuestra invitada, que lo vamos a revisar en la próxima parte. Como ya, Andreina ve el programa, sabe que el locutor invitada, sabe que anuncia los temas en este programa, además que es un tema que entiendo propusieron, es una propuesta de ustedes. Igual te lo voy a recordar, acá lo anuncia y manda al corte. Ok. Ahí está, lo viste allí, ¿verdad? Sí, sí. Radio Nevada. Nevada FM. Nevada FM. Este tema me lo hizo escuchar mi compañero, que le mandó un saludo, me dijo, escúchalo, mi amor, que te va a gustar. El artista es Bombay y el tema se llama Contigo. Ya lo veo. Continúa, al aire. Ahora tus mañanas pueden tener una experiencia diferente sintonizando. Al aire, por VTV y sus emisoras aliadas. Hola, hola, Venezuela. Saludos para quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana en todo el territorio nacional. El programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. 7.49 minutos. Rápidas en la red. Acabamos a recordarles a ustedes nuestras redes sociales para que participen y nos envíen sus comentarios. Arroba VTV Canal 8, Arroba Al Aire VTV, Arroba Pedro J. Yajure, Arroba Raldair y nuestras dos etiquetas. Numeral Venezuela Vota en 16 días. Numeral Venezuela Vota en 16 días. Y numeral Constituyente Irreversible. Además de las redes sociales, nuestro punto de contacto es 0426-516-8826. Mensajes que no tienen costos adicionales. Mira para acá, Juan Carlos Rodríguez. Vamos esto. Maigualida, mucho menos esto. Tampoco esto. Pupi. Por cierto que me dijiste que tenías un cumpleaños allí. Yo tengo también otro cumpleaños por acá. Vamos a cantar cumpleaños. Eso también lo sabía, ¿verdad? O sea que el invitado canta cumpleaños, perfecto. Vaya, vamos con Saúl García. Y Andreina canta. Y dice... Canta, Andreina. Cumpleaños, feliz rico. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Saúl García. Ay, cumpleaños, feliz... ¡Guau! Tenemos otro cumpleaños. Cumpleaños, feliz... Te deseamos a ti. Cumpleaños, Carmen Contreras. Anda por allí. Cumpleaños, feliz... ¡Carmen, Carmen! ¡Qué figura! Y Andreina, que cumpleaños el 27 de julio. Espero que ese día, que es el día de campaña, me cante cumpleaños. Seguro. Mira, Andreina, te vamos a traer mariachis y hasta las payasitas, te vamos a traer. ¡Ay, pero lo trajiste rapidito! Lo tenés debajo de la mesa, los mariachis. Estas son las mañanitas que va a cantar Andreina. El 27 de julio. El 27 de julio. El día internacional del perro callejero, de paso. ¡Ah, viste! A propósito. A propósito. Mira, vamos a revisar algunos mensajes por acá, de quienes están en sintonía. Y bueno, han estado súper conectados con nosotros. Dice que es sabroso finalizar la semana con este programa al aire, con los amigos Pedro y Dair. Dair por el mejor canal venezolana de televisión. Por acá nos envía un mensaje desde Cacigua del Cubo, al sur del lago. Hola, hola, Venezuela. Saludos, Dair. Mira, Giancarlo Javreu nos escribió y dice un feliz cumpleaños para la chequeadora de ese estudio. Carmen, excelente programa. Sigan así, ya le cantamos cumpleaños a Carmen. Me regalda por aquí. Que nos mande torta. Que nos mande torta, Carmen. Seguro él por allí. Que más agarradita que... Por acá, hola, hola, Venezuela. Saludos, Pedro. Pedro, por favor, dile a Dair, que está bellísima. Mira, Tori, gracias. Tori Llama escribe y dice... Si el pasaje no está en 300 bolívares en Valencia, no están acatando eso. Lo están cobrando. Dice, no hay alcalde allí. Pedro, por favor, hazle un llamado al Zundé, por favor, a William Contreras, que en las panaderías sigue faltando el pan. Mira, por acá también nos envía saludos de M. Zurbaneja. Dice, patria de gente humilde, de gente buena, de gente grande, la patria de todos, soberana y ejemplo del mundo. Además, que él por acá también le dejo una pregunta a nuestra invitada. Ya la voy a ubicar porque además escribió hace un poquito. Dice, la protección animal es fundamental ya que en esos seres forman parte de nuestro grupo familiar. Un animal ama de manera incondicional. Él dice que se debería crear una policía protectora de animales que tenga rango constitucional de carácter animalista con valores humanistas. Es una propuesta que hace llegar a Andreina. Por acá nos dicen, hola, Dair, saludos, Pedro. Pregúntenle a la invitada en cuanto a los guarimberos que han quemado los animales en Chacao. Bueno, no es la primera vez. Pero vamos a ver qué opinión tiene Andreina de estos crímenes que vienen cometiendo estos guarimberos, aupados por el señor Ramón Muchacho. Aunque Muchacho no es gente grande, pero tiene su responsabilidad. Sí, bueno, nosotros rechazamos todos esos actos de violencia cometidos con los animales por la derecha fascista. En revolución es que nosotros hemos reivindicado el papel de los animales dentro de nuestro núcleo familiar, como bien lo dijo Dair. Pero no solamente hablamos de los perros y los gatos que nos acompañan en nuestras casas, ¿no? Esta protección nosotros la queremos incluir a todos, absolutamente todos los animales. Desde los burros y huellas que aún usan como tracción... Tracción de sangre. Ajá, tracción a sangre, hasta los monos, los monitos que venden en las carreteras, que matan a la madre para poder quitarle su... Andreina, te iba a preguntar algo. La ley del Distrito Federal, cuando aquí hasta los años 60 se movilizaban en tracción de sangre, en burro, caballo, en pleno centro de Caracas, establecidas sanciones a quienes maltrataban, a un caballo o a una mula. ¿Se va a retomar este tipo? ¿Crees tú que sería posible tratar de legislar en esta materia para castigar a quienes? Sí, claro, pero es que realmente no se justifica en pleno siglo XXI, en pleno año 2017, que todavía estemos usando animales como contracción a sangre. Eso es injustificable totalmente, existen maquinarias para eso. Por supuesto, la ley va orientada hacia allá, hacia... Con ese logro en la Constitución, existirán leyes que retomarán esas medidas. Disculpa, Nadir. En años pasados, hace varios años, salió un señor que sacrificó una gran cantidad de gatos allí en Chacaíto, en Chacao, en el municipio de Chacao. ¿Qué sanciones pueden vendir a una persona esa que reiteran...? Cárcel. 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 Ellos merecen cárcel. Y por si acaso, los que no creen, búsquenlo en las redes sociales para que usted vea un matagato en Chacao, para que usted vea la gran cantidad de gatos que el tipo aparece con los gatos así. Ahora, ¿qué propuestas han surgido en las asambleas? Quizás va, Andreina, con una propuesta general, pero que suma a las comunidades y que a lo mejor es factible que se incorporen. Sí, hemos recibido bastantes propuestas interesantes en las asambleas, como por ejemplo, el hecho de que se incluya dentro de la educación escolar el tema de protección animal como una materia, que se le inculque a los niños esa sensibilidad, esa protección a los animales. También hemos recibido propuestas como que los animales de compañía sean incluidos, puedan ser incluidos dentro de las pólizas de seguro, porque a veces, bueno, es un miembro más de nuestro núcleo familiar. Entonces, Pónchala, a veces los costos en los médicos veterinarios son súper altos. Claro, tenemos la misión Nevado, que fue creada en Revolución, que atiende a los animales de forma gratuita, sin embargo, bueno, a veces no nos damos abasto, ¿no? Entonces, ok, hay que recurrir a instituciones, o quizás por la emergencia, por la cercanía, tenemos que recurrir a clínicas privadas y los costos son súper elevados. Entonces, también nos han propuesto esta. Y bueno, ahora que tú dices lo de también la atracción a sangre y todo esto, también... Y que tengan sanciones, que hayan sanciones para que no sean recurrentes este tipo de delitos, porque son delitos. Exacto. Fíjate, Andreina, tenemos una invitación que hacerles a ustedes. Siete de la mañana, cincuenta y siete minutos. No te quedes en casa. Y es que queremos aprovechar de invitarlos al Teatro Principal, porque se va a llenar de salsa por la paz con la banda marcial de Caracas. Sí, señor, este viernes, 14 de julio, los amantes de los ritmos caribeños tienen una cita a las cuatro de la tarde con la Big Bang de la banda marcial de Caracas desde el Teatro Principal, en un concierto dedicado a la paz de los venezolanos caracterizados por la alegría y el encuentro. La salsa está presente en todas nuestras barriadas y allí que hemos escogido un repertorio que refleja pasajes de la época gloriosa que ha tenido este género musical en el mundo. Esto lo aseguró Ali Alejandro Primera, quien además es presidente de esta institución musical con más de ciento cincuenta años de tradición. Reiteramos, Teatro Principal el día de hoy, cuatro de la tarde, se llena de salsa por la paz con la banda marcial Caracas. Bueno, y nosotros ni cortos ni perezosos ya estamos preparados. Daír me enseñó unos pasitos riquiquitos divinos que los pondré en órbita. ¿Ahorita? ¿Ya? Está tarde, está tarde. Ah, ok. Pensé que era ya, iba a aprovechar la presencia de Andreina y mostraba de una... Mira Andreina, mira Andreina, Andreina dijo, aquí estoy provenida al bate. Bueno, pero será a partir de las cuatro de la tarde en el Teatro Principal de Caracas. Es que tiene su horario de baile, sí, él tiene horario de baile, es después de las cuatro de la tarde. La contratación acá en el canal se establece en las cláusulas donde no puedo demostrar mi talento. El contrato no incluye baile, eso lo vamos a modificar también ahorita, es una de las modificaciones. Es una de las modificaciones. Andreina, el número, el número, porque cada candidato tiene un número, recordar porque hay simulacro de votaciones. Este 30 de julio nos gustaría que hagas la invitación y también refrescar un poco... No, el domingo. El domingo, el domingo. El domingo es el simulacro. El domingo, exacto. Simulacro. Bueno, repito mi nombre, Andreina Bellanea. Soy candidata por el sector Trabajadores y Trabajadoras, subsector Administración Pública, con el número 52. Y queremos hacer un llamado a esos venezolanos y las venezolanas que tienen esa sensibilidad hacia los animales para que nos apoyen con su voto este 30 de julio. Y recordarles que este domingo 16 de julio debemos salir todos a realizar el simulacro de las votaciones para conocer, para saber cuáles son los pasos, cómo lo vamos a hacer. Y el 30 de julio haya una fiesta electoral como en todas las elecciones que ha habido en Venezuela, en Revolución. Así es. Bueno, gracias, Andreina, por acompañarnos este día. Andreina Avellaneda es candidata a la constituyente sector Servidores Públicos, defensora de los derechos de los animales en Venezuela, número 52. Es subsector Administración Pública. Ya nos estamos despidiendo, feliz fin de semana y los dejamos con un video para que usted aprenda a votar y el próximo domingo no se quede en casa, vamos a ver cómo es que se vota. Sí, usted aprende a votar, Pedro aprende a bailar con Andreina. Eso lo va a hacer acá. Eso rico. Sí, chao. No, no, no.